Hola queridos seguidores de mi canal Whatchandlearn, bienvenidos a mi canal. La noticia del bebé de Alil y Sla causó tensión entre sus familias todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Cuando Alilbrahim Ceyhan y Sla Turkolu, la querida pareja del mundo de la televisión turca, anunciaron recientemente que estaban esperando un bebé, sus fans se emocionaron mucho. Sin embargo, esta feliz noticia provocó una tensión inesperada entre las familias de la pareja. Ambas familias quieren poner a sus futuros bebés el nombre de sus mayores, y esto ha provocado un profundo conflicto entre las familias. Cuando Alilbrahim Ceyhan y Sla Turkolu anunciaron por primera vez la noticia del bebé a su círculo más cercano, las reacciones de los familiares fueron bastante variadas. Mientras ambas familias vivían una gran alegría, estalló un debate sobre el nombre del bebé. Mientras que la familia de Alilbrahim Ceyhan declaró que querían ponerle a su bebé el nombre de su abuelo, la familia de Sla Turkolu exigió que su nombre se mantuviera vivo. El padre de Alilbrahim Ceyhan expresó claramente su opinión sobre este tema y dijo, «¡El nombre de nuestro abuelo es muy valioso en nuestra familia! Será un gran honor para nosotros mantener vivo ese nombre en la nueva generación!» Por otro lado, la madre de Sla Turkolu se opuso firmemente a la oferta de la otra parte y dijo, «¡El nombre de mi madre es muy especial para nosotros! Queremos mantener vivo su nombre en nuestro nieto!» Alil y Sla empezaron a buscar varias formas de calmar la tensión entre sus familias. Primero, escucharon las opiniones de ambas familias y trataron de encontrar un punto medio. Sin embargo, el hecho de que ambas partes insistieran en sus demandas hizo que el proceso fuera aún más difícil. Alil dijo, «¡No queremos lastimar a nuestras familias, pero esta situación también nos obliga!» Mientras que Sla dijo, «¡Estamos tratando de encontrar una solución justa a este tema!» Ambas familias son muy valiosas para nosotros. Esta crisis de nombres entre familias se hizo más grande con el tiempo. La familia de Alil argumentó que los nombres de los bebés deberían estar de acuerdo con las tradiciones familiares y dijo, «¡En nuestra familia, los nombres se transmiten de generación en generación! No queremos que se rompa esta tradición!» La familia de Sla reaccionó diciendo, «¡También queremos mantener vivos los nombres de nuestros mayores! No queremos tener desacuerdos sobre este tema, pero también es importante para nosotros!» Alil y Sla decidieron buscar ayuda profesional para solucionar esta crisis. Se reunieron con un consejero familiar y buscaron una solución que cumpliera con las expectativas emocionales de ambas familias. El consejero enfatizó que la pareja debe tener paciencia en este proceso y tratar de comprender los sentimientos de ambas partes. Después de mucha discusión y sesiones de asesoramiento, la pareja finalmente llegó a un compromiso. Alil y Sla decidieron darle a su bebé un nombre que llevara los nombres de ambas familias. De esta manera, tanto el nombre del abuelo de Alil como el de la abuela de Sla se mantendrían vivos en el bebé. Esta decisión creó un gran ambiente de alivio y paz entre las familias.